El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre mejorar el parecido de nuestros retratos. Es una pregunta que recibo frecuentemente, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer para que mis retratos se parezcan más? Y la verdad es que yo mismo me pregunto lo mismo. Continuamente cuando pinto un retrato, me esfuerzo porque se parezca a la persona que estoy retratando, pero es muy difícil. Ahora, una de las cosas que yo hago para, no sé, por ejemplo, estaba haciendo este retrato y algo que no me convencía eran los ojos. O sea, como que sentía que uno estaba más arriba que otro, los veía disparejos. Algo que me gusta hacer para checar que los elementos de la cara estén derechos es trazar algunas líneas guías. Esto lo hago con una tiza escolar común y un par de escuadras. La idea es checar a partir de líneas paralelas que los elementos estén alineados. Aquí puedo ver que sí, en efecto, un ojo está más arriba que otro. Y entonces ya puedo corregirlo. Por supuesto, el cuadro está perfectamente seco antes de trazar con la tiza. Y después esta tiza la puedo borrar con un trapo sin ningún problema. O cuando corrija y pinte encima, pues la misma pintura va a borrar esta tiza. No pasa nada. Ahora, otra cosa que pueden hacer si quieren aún más precisión. Les había platicado en otra ocasión sobre esta aplicación de cámara lúcida para teléfonos celulares. Les digo, me han preguntado cómo se llama la aplicación. Yo la que uso se llama Artist Eye. La versión gratuita. Digo, hay una versión de pago, pero pueden descargar la versión gratuita. Está en la tienda de Google. Es un teléfono Android. Si utilizan otra marca de teléfonos, seguramente pueden encontrar una aplicación similar. Las palabras claves para buscar serían cámara lúcida o dibujo en realidad aumentada. Estoy seguro que pueden encontrar una aplicación similar en cualquier otro tipo de teléfono. Esta aplicación lo que hace es mostrar al mismo tiempo la fotografía y el cuadro. Entonces puedo, digamos, superponerlos y revisar cualquier detalle. Algo que no me gustaba era la nariz. O sea, la sentía demasiado grande. Esta aplicación me ayuda a comparar con mucho más detalle mi dibujo. Hice todos estos cambios, pero aún así había algo que no me convencía. Como estuve trabajando este cuadro en un directo, alguien ahí amablemente me dijo, es el párpado, ¿no? Que en la foto está un poquito más caído. Ahora lo veo claramente. Pero mientras yo estaba pintando, no sé, como que a veces el cerebro tiende a ver las cosas como quiere verlas, ¿no? O sea, a ver un ojo y creemos que el ojo siempre se ve bien abierto y perfecto, ¿no? Y puede ser que no. O sea, que la modelo tenga un poquito el párpado caído y nosotros al querer inconscientemente arreglarle los ojos o, no sé, hacerlos más definidos, pues vamos perdiendo esos detalles. Ahora, en mi taller tengo un proyector digital que, pues, es una herramienta muy útil para pasar dibujos, ¿no? Y ver películas, tal vez, en algún momento. Me han pedido mucho que les recomiende el que yo utilizo. Yo no les recomendaría el que yo utilizo porque le entró polvo y el lente es imposible de limpiar. Entonces, es un aparato muy delicado. No sé si otras marcas sean mejores o a todos los proyectores les pase lo mismo. Ahora, lo que sí les puedo decir es que yo he visto muchos proyectores muy baratos en casas de empeño. Si están pensando en comprar uno para probar, yo les recomendaría eso. Dense una vuelta a una casa de empeño. Al parecer son cosas que la gente compra, cree que van a tener mucha utilidad y al final los tienen ahí arrumbados y mejor los van a empeñar. Yo aquí los he visto en $3,000 pesos, que son $150 dólares. Proyectores buenos, porque hay unos mini proyectores que venden también, igual no los he probado, no sé si funcionan. Pero que el proyector tenga una alta resolución y una lámpara que ilumine lo suficiente, creo que sí son puntos que hay que considerar. Con este proyector lo que puedo hacer es proyectar la imagen encima del cuadro y corregir cualquier detalle. Por supuesto es muy difícil ver la imagen proyectada y el cuadro al mismo tiempo. Entonces lo que hago es poner una hoja de papel blanca, una hoja de papel normal. La utilizo para cubrir el cuadro y poder ver la imagen proyectada. Entonces ahí sí puedo ver las diferencias. Es mínimo, pero aquí veo que el párpado está un poquito más abajo. Y así puedo ir verificando cualquier detalle que se pueda mejorar. Aquí por ejemplo la ceja era mucho más abajo. Estas correcciones las estoy haciendo con óleo porque sí quiero que se cubran ya perfectamente. Lo que me sorprendió es que los errores eran mínimos. Y eso es algo que siento que pasa con los retratos. O sea, a veces con que tantito ya le bajaste el cachete o tantito ya le afilaste la nariz, ya no se parece. Quizás mi recomendación para este tipo de retratos que son copia de fotografías sea comenzar con un dibujo muy preciso y respetarlo todo el tiempo. Porque si ustedes ven cuando ya estaba pintando este cuadro como que lo empecé a hacer muy libre. Aunque tenía un trazo preciso debajo, no me fue importando que con la misma pintura se fuera perdiendo el dibujo. Así quedaron las correcciones. Sí, la nariz estaba un poquito más grande. Está ahí. Ya recuperé la caída del párpado derecho y le saqué un poquito más de cachete. Con estas correcciones pues hay que volver a trabajar. ¿Es doble trabajo? Pues sí. Debí desde el principio haber tenido más cuidado con el dibujo. Vamos, al final uno disfruta pintando. No pasa nada si hay que trabajar un día más. Si me preguntan ahora que lo corregí si se parece más a la foto, pues no lo sé. O sea, creo que el cambio no fue tanto. Los párpados por supuesto quedaron mejor. Pero había como cierta frescura en el cuadro original que aunque el parecido no era así extraordinario, a la hora de estar corrigiendo tanto pues se fue perdiendo. Vamos, esto era simplemente un ejercicio, no pasa nada. Pero cuando uno recibe el encargo de hacer un retrato, pues sí lo tienen que entregar lo más parecido posible. Y en realidad eso es bien complicado porque la persona que te manda a hacer el retrato generalmente conoce bien a esta persona, la ve todos los días. O sea, y tiene una imagen de cómo esa persona es, que a veces tampoco corresponde con la fotografía. Pero creo que la lección de este ejercicio es comenzar con un dibujo muy preciso y no perderlo después a la hora de estar aplicando la pintura. En fin, espero que este video sea de ayuda para su trabajo y nos vemos en el próximo.